La Cámara de Representantes de Estados Unidos debatirá hoy unas seis horas y luego votará los cargos de abuso de poder y obstrucción del Congreso con los que iniciaría un juicio político, impeachment, contra el presidente Donald Trump, el tercer presidente estadounidense en enfrentar este tipo de proceso. Los miembros de la Cámara se reunirán a partir de las nueve horas local y la votación de ambos artículos de juicio político se estima será entre las 6.30 y las 7.39. El debate será dirigido por el presidente del Comité Judicial de la Cámara, Gerald Dadler, DN.i. y el representante Douglas A. Collins, Georgia, el principal republicano en el panel. La Cámara ejercerá uno de los poderes más solemnes garantizados por la Constitución, confirmó la víspera la líder demócrata mediante una carta, Nancy Pelosi. El juicio como tal se realizará en el Senado donde se requerirá de dos tercios de sus miembros para destituir al presidente, aunque esta Cámara es dominada por el partido republicano de Trump. La semana pasada, el Comité Judicial aprobó los cargos de abuso de poder y obstrucción, porque presuntamente Trump presionó a Ucrania para investigar a Joe Biden y su hijo Joe. Ayer el presidente estadounidense aseguró que el impeachment es una guerra contra la democracia y una expresión de que el partido demócrata sigue frustrado por la derrota electoral de 2016. Más tarde, miles de personas marcharon en Times Square para respaldar la aplicación de la sección 4 del artículo 8 grado de la Constitución que contempla el impeachment de un presidente en caso de traición, sobornos, delitos graves o faltas. Trump insiste que no hizo nada malo. El presidente estadounidense, Donald Trump, insistió este miércoles que no hizo nada malo, horas antes de una votación en la Cámara de Representantes que podría activar un juicio político en su contra en el Senado. Pueden creer que seré acusado hoy por la izquierda radical y los demócratas que no hacen nada, y no hice nada malo. Es una cosa terrible, dijo Trump.